Bueno, vengo por acá para contarles un poquito del tema andamentos en el retrato. Bueno, cuando nosotros vemos un retrato hecho en mosaico, vamos a ver un montón de posibilidades en lo que son andamentos. ¿Qué es el andamento? La disposición en que yo voy a colocar las teselas dentro del retrato. Bueno, yo la vez pasada les había hecho un videito explicando un poco el tema de los valores. Entonces, acá por ejemplo, con este efecto digital que tengo en esta imagen, voy a ver sectorizados los valores claros, los medianos y los oscuros que serían las sombras. Bueno, yo en cada uno de estos valores voy a colocar las teselas. Entonces, la gran pregunta es cómo distribuyo las teselas en ese sector. Nosotros recomendamos uno de los andamentos que es de nuestra preferencia, le llamamos el andamento heterogéneo o irregular. Es un andamento donde las teselas son todas irregulares. Entonces, en un mismo sector, en una misma zona, todas las teselas se van a colocar de manera irregular. Bueno, acá van a pasar dos cosas. Una, vamos a tratar de no trabajar con teselas muy pequeñas. La idea sí es más o menos que se mantenga una medida promedio entre lo que son teselas, pero a veces hay sectores muy pequeños donde vamos a trabajar pequeñitas. Pero hago foco, digamos, en un sector de una misma medida. Supongamos acá, en esta parte de la frente, vamos a colocar teselas más o menos todas de una medida promedio. No vamos a colocar una grande y al lado una chiquitita y astillitas. No, vamos a trabajar siempre tratando de mantener eso. Ahora, por ejemplo, acá en lo que es la nariz hay sectores muy finitos donde sí voy a ir cortando teselitas un poco más finas para ir bajando por toda esa línea. Bueno, les quiero mostrar un ejemplo de lo que les estoy hablando. Esto es un retrato de un perrito donde vamos a observar, por ejemplo, acá en esta zona donde está todo negro. Vamos a observar, por ejemplo, acá toda una tesela entera. Luego vamos a ir viendo cómo se mantiene más o menos la medida de las teselas. Más allá de que hay algunas que se cortaron más chicas, como por ejemplo esta, siempre se mantuvo un tamaño promedio. No se trabajó con pedacitos chiquititos. Acá en la cara sí. ¿Por qué? Porque hay diferentes valores dentro de este sector. Entonces necesitamos empezar a separar las zonas y se trabaja con pedacitos más chiquititos. A ver qué más acá en la cara. ¿Ven? Todo trabajado más o menos con una regularidad en cuanto al tamaño y una irregularidad en cuanto a las formas. Siempre todas las formas. ¿Cómo me doy cuenta entonces de cómo trabajar las teselas? ¿Cómo ubicarlas? ¿Cómo hacer que vayan quedando irregulares? Porque hay un error muy grande a la hora de poner el andamento y es que nos tendemos a ir a la regularidad. Tendemos a poner los cuadraditos unos al lado de los otros. Y yo lo que quiero lograr acá es que haya unos para un lado, otros para el otro. Pero no me sirve tener un rectángulo así, otro rectángulo así. No. Necesito tener distintas formas. Entonces ahora les voy a mostrar más o menos de qué manera lo trabajamos acá en las clases dibujando primero el andamento. Esto ayuda mucho a que lo podamos entender y después llevar a la práctica a la hora de colocar las teselas. Bueno, entonces ¿qué voy a hacer yo acá? Por ejemplo, en este sector yo lo primero que voy a hacer es sectorizar la zona del valor. Claro, acá les voy a mostrar un ejemplo solamente con... Bueno, voy a hacerlo con estos dos valores. Acá tengo dos valores y los tengo sectorizados. Si quieren pueden cambiar el color para no confundirse porque si lo estoy haciendo con azul en la sectorización del valor, entonces necesito con otro color dibujar el andamento. Voy a empezar siempre por los bordes. Entonces dibujo, por ejemplo, acá una tesela. Puedo empezar con un trapecio, por ejemplo. Después podría arrancar, digamos, para acá con una tesela, de pronto con esta forma. Acá lo que voy a hacer es cortar un poco porque si yo continúo con la línea voy a llevar como una regularidad con la línea y el ojo se me va a ir a esa línea, digamos, recta. Entonces voy a cortar acá con la línea y voy a hacer como una especie de rectángulo pero con esta forma. Luego voy a cortar para este lado haciendo de pronto otro trapecio, pero podría llegar a ser con un corte así. Acá puedo ir con esta forma. Esto es como para más o menos que mi cabeza vaya entendiendo cómo va el tema de la irregularidad. Acá puedo ir de pronto abriéndome un poco así. Y acá. Bueno, acá me pasó algo que por lo general es importante que evitemos cuando hacemos estos andamentos y es que me quedó como un estilo de asterisco. Yo lo que tengo que tratar de lograr siempre en las uniones entre tecelas es que me queden o letras T, como por ejemplo acá, o letras Y, ¿cierto? Acá hay una T, acá hay una Y, una T, acá una T al revés. Acá un estilo de Y torcidita, acá lo mismo. Pero esto yo lo tengo que evitar. Entonces, ¿cómo hago para evitar ahí? Simplemente cambiando la dirección de alguna de estas uniones. Entonces podría ser, puedo eliminar esta línea o puedo eliminar... A ver, déjenme pensar cuál podría eliminar acá. Bueno, podría poner esta acá. Entonces acá ya rompo con esto, ya elimino esta de acá. Y acá me va a quedar la Y para allá y acá una T para este lado. Bueno. Esto es una manera de empezarlo a visualizar. Síguen, háganlo con lápiz como para que puedan ir borrando. De todas maneras, cuando ustedes lo llevan a la práctica, siempre, a medida que van cortando las tecelas, van a ir cambiando algunas cosas. Pero yo quería era que lo vieran. Bueno, acá lo que van a hacer es que pueden empezar de pronto acá con un estilo de triángulo. Yo siempre lo que hago es que, por ejemplo, si ustedes ven, voy a ir como cambiando la dirección de la junta. Entonces puedo, por ejemplo, acá irme con una junta así en diagonal. Después acá puedo ir con una junta hacia abajo. Acá, bueno, acá también lo que tengo que evitar es que las juntas se repitan al lado. Entonces, si yo ya hice esta línea para acá, podría empezar con una junta para este lado. Que no continúen las juntas de un lado y del otro. Acá podría o tirarme para arriba o para abajo. Bueno, vamos a tirarlo para arriba. Acá podría cortar un poco con esta línea que viene para acá. Entonces podría hacer una junta que venga así. Para no continuar acá con el corte. Acá podría hacer una en diagonal. Otra en este sentido. Bueno, me están quedando muchos rectángulos. Entonces, para que no se vean como tantos palitos, también podría, en vez de haberla hecho acá, vamos a eliminar esta y la vamos a abrir un poco más hacia abajo. Igual acá me queda una tesera muy grande. Entonces puedo cortarla por acá. Este palito tan finito también es difícil de lograr en una sola tesera. Entonces podemos hacer también otro corte. Acá y este corte también lo podemos hacer así. Bueno. Espero que se entienda más o menos cuál sería el sentido de dibujar el andamento primero antes de hacerlo. También, bueno, lo que les decía con el tema de la nariz. Por ejemplo, si yo quiero hacer estos palitos finitos, acá lo que puedo hacer es unificar lo que son los valores. Porque acá me van a salir mucha cantidad de valores. Entonces puedo unificar estos dos para no hacer tan finitas las teselas. Y acá, en vez de hacer, por ejemplo... Vamos a hacer este valor. En vez de hacer, por ejemplo, rayitas así, todas del mismo tamaño, lo que puedo hacer es una diagonal para este lado, una tesera más grande, otra de pronto más chica, para que no se vea como una raya. Por ejemplo, bueno, a ver, es la parte del tabique, la del centro. Bueno, para que no se vea tan regular, yo no voy a hacer esto. ¿Cierto? Eso, eviten hacer esto. Vamos a tacharlo para que se entienda. Esto no. Esto que hice acá al costado, sí. Por ejemplo, esta parte. Lo mismo. Vamos a poner esto así. Esto así. ¿Se entiende? Evitar esto. En conclusión, entonces, sería así. Evitar este tipo de regularidad, como la del tabique. Hacer las teselas en este, con esta irregularidad, como la frente, como el costado de la nariz. Y se los dibujé acá, el tabique, como sí iría. ¿Ven? Que esto no hace tanto ruido, o sea, no molesta a la vista, como este tabique, como este tabique tan regular. Miren la diferencia. Este no molesta. El otro se ve con las ratitas así, 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 como súper regulares. Y eso es lo que molesta a la vista. Para este andamento, recuerden que yo al principio del video les decía que existen muchísimos andamentos a la hora de hacer retrato. El que yo les estoy explicando es el heterogéneo o irregular. Nosotros lo nombramos así como para diferenciarlo de los otros. ¡Gracias!